¿Qué tal amigos de Vecino Político? Sean bienvenidos a una nueva videoinformación del día de hoy. Mi nombre es Cristian y amigos hoy les voy a hablar de el cártel inmobiliario, principalmente de Jorge Romero, porque pues esto ya le está salpicando toda esta corrupción que han hecho desde que él era jefe delegacional en la Benito Juárez, pero ahora los panistas empiezan a darse cuenta de que pues todo apunta a que pronto, pronto ya estará la fiscalía pisándole los talones a Jorge Romero, pues ya tocó a Cristian Bonrueric y ya están detrás de Jorge Romero y también de Santiago Taboada, el actual alcalde de la Benito Juárez, en donde se dice que continúa operando este cártel inmobiliario. Esto lo declaró Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero esto amigos estaría ocasionando ya estragos en el partido Blanqueazul, porque a pesar de que respalda la coalición Va por México y los panistas han salido en conjunto a defender estas acusaciones en contra de los dirigentes y exdirigentes, que en conjunto han salido a defenderse de las acusaciones que tiene la fiscalía creyendo y tratando de culpar de que esto es una persecución política por parte de Morena, que pues obviamente no es así porque esto no lo está haciendo Morena, no lo está haciendo la 4T, no lo está haciendo absolutamente nadie más que las más de 200 familias afectadas por este cártel inmobiliario. Pero esto que está ocasionando dentro del pan, que bueno, recordemos que van a haber elecciones en este 2023 y pues después la presidencial en 2024, en donde pues los que están aspirando a estas alcaldías, a estas gubernaturas, pues no quieren verse salpicados por esta corrupción del cártel inmobiliario. Y por eso ya se hace notar que están tomando cierta distancia ya con Jorge Romero Herrera y también con Santiago Taboada, actual alcalde de la Benito Juárez. Esta información la revela Político MX, en donde se escucha ya ahí en pasillos del Congreso de la Unión, que los candidatos del PRI y PRD, incluso los del PAN, como Margarita Zavalas, le están dando la espalda a Jorge Romero y le están tomando ya distancia para que esto no les pueda afectar en sus posibles candidaturas. Pero eso no ha evitado que en conjunto se embalentonen todos y salgan a declararse casi casi perseguidos políticos, que es el discurso de todo aquel a cual le encuentran algún desfalco, algún delito, algún lavado de dinero, algún enriquecimiento ilícito, y todas aquellas acusaciones que siempre, por alguna extraña razón, parecen estar involucrados los de Movimiento Ciudadano, los panistas y los priistas también. Pero así fue como salieron a defenderse de estas investigaciones que están imputándole la fiscalía a varios panistas. Ahí vemos a Jorge Romero y a Santiago Taboada, que se les nota ya nerviosos, e incluso Santiago Tave, que también le han encontrado penthouse en edificios que han sido realizados a través del cartel inmobiliario. Pero vamos a escuchar lo que dijeron estos corruptos, que aquí como pueden verlos en este video, todos juntitos los podemos ir catalogando para ir desechando y tirarlos al basurero de la historia, que es donde pertenecen. Es nuestro más profundo rechazo al gobierno de Cuarta que persigue a la oposición. Son unos inútiles para perseguir delincuentes y son nefastos porque se dedican a fabricar delitos contra mucha gente inocente y contra la oposición. Ya basta. Ya estamos hasta el copete los que estamos trabajando todos los días para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y ya estamos también hasta la madre, madre de un minuto, 70 mil personas de este gobierno miserable. Son miserables porque no han actuado para impartir justicia contra quienes son responsables por sus delitos de negligencia. Pero eso sí, aquí se procura la injusticia, no la justicia. No han tenido cara para responder a sus actos de negligencia. Y eso sí, contra la oposición, con una paloma mensajera o un correo electrónico anónimo, se avientan con toda la cargada. Miren, podrán ir por nosotros, pero no podrán nunca contra la mayoría de la ciudad que ya les dijo que ya no los quieren. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! 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 Nosotros siempre llegamos con el mejor de los ánimos para construir por la ciudad. Así lo hicimos en la legislatura del Congreso. Contaron con el PAN cuando se necesitaban las reformas. Nos regateamos para fortalecer nuestro marco constitucional y pensar en los vecinos, en la gente, en la Ciudad de México. Siempre estuvimos dispuestos como gobiernos de las alcaldías a cooperar para tener una mejor ciudad. Pero con lo que no pudieron es con la derrota del año pasado. Y por esa razón sabemos que nos persiguen. Por esa razón se han metido con la oposición. Se han metido con nuestras familias. Y por esa razón sabemos que la mayoría de la gente hoy está de nuestro lado. inventen lo que inventen, fabriquen delitos, paguen sus noticias falsas y linchen a la oposición. A pesar de eso, a mí me da mucha alegría escuchar como los vecinos cuando recorro las calles me dicen que ustedes no están solos, no se dejen. Y sabemos que mientras contemos con la mayoría de la gente, aquí vamos a estar luchando. Porque no venimos a defender la voluntad de un partido. Venimos a defender la voluntad de millones de capitalinos que dijeron ya basta. Por un momento creo que quiso decir que defendían los intereses de los de Claudio X González. Pero bueno, lo bueno que se pudo detener un poco para tratar de corregir la estupidez que iba a decir. Pero ¿quién les cree? De verdad que vecinos, es increíble que todavía haya personas que le crea a estos tipos. ¿Qué acaso no les bastaron ochenta años para dejarnos en la ruina, en la bancarrota como para que ahorita nos vuelvan a endulzar el oído con sus bonitas palabras? Ya los conocemos. Así que vecinos, necesitamos más mexicanos informados para que esto no se vuelva a repetir de nueva cuenta y que esto sea un pasado que jamás, jamás regrese ni se vuelva a presentar en nuestro país un gobierno tan corrupto y tan sucio como lo fueron los priistas y los panistas. Así que, pues mientras eso pasa en el cártel inmobiliario, pues en el PAN están que tiemblan porque ahora parece que Alito con esta imposición de quedarse hasta el dos mil veinticuatro el cual, con mucho sarcasmo, por supuesto, esperamos que se quede y que los senadores que están en contra de Alito realmente estén equivocados y se unan de nueva cuenta a este priismo que Alito, con esa dirigencia que lleva hasta el día de hoy va por buen camino, sepultando a este partido de una vez por todas de nuestro país. Así que, pues qué es lo que están temiendo ahora los panistas y perredistas pero Marco Cortés está nervioso porque recordemos que Anaya llegó a la presidencia del PAN y se impuso como candidato a la presidencia y parece que este sería un anayazo así lo calificó esta imposición de Alito de a fuerza quedarse como dirigente nacional del PRI hasta el dos mil veinticuatro. ¿Por qué? Porque ya buscaría entonces, sí, la presidencia de la república por parte de la coalición va por México. ¿Ustedes creen que Alito pueda lanzarse como candidato a la presidencia? Porque déjenme decirles que tanto Marco Cortés como Jesús Zambrano, dirigente del PAN y del PRD ya dijeron que ellos no van por, no tienen ni una sola intención de competir por la presidencia de México pero cuando le preguntan a Alito, ¿saben qué responde? Esto amigos, sí habrá alianza con el PAN y PRD pero el candidato deberá salir de las filas del tricolor se imaginan esto está condicionando prácticamente la coalición que va a ser integrada y que quieren llegar hasta el dos mil veinticuatro que se ve completamente difícil pero bueno al fin son tercos, son necios y eso los ha llevado a la propia autodestrucción pero mientras eso sucede amigos hay que disfrutar esto como entre ellos mismos se hacen pedazos porque pues el PAN que es digamos de los tres el que más fuerza tiene actualmente de todos ellos digo no hacen ni uno pero pues es el más potente y el PRI que es el que le sigue está queriendo a Alito imponer que sea tricolor es porque él va a ir por la presidencia de la república aunque ustedes lo duden vecinos eso desde que estaba como gobernador en Campeche se escuchaba que Alito se iba de gobernador porque quería la dirigencia del PRI para poder alcanzar la candidatura a la presidencia de la república esa es la realidad así que por eso tiembla Marco Cortés y sabe que esto es algo posible mientras tanto pues Alito celebra la navidad amigos y les manda un mensaje conmovedor a todos ustedes burlándose de todos los mexicanos como siempre porque hoy sí hay que decirlo y hay que recalcarlo hoy Morena nos dejó mal porque ahorita estaríamos celebrando todos los mexicanos el desafuero de Alito y eso no se pudo llevar a cabo por querer darle la oportunidad de que pudiera votar a favor de las reformas del presidente lo cual no sucedió no sucedió pero independientemente que vote o no vote a favor tenían que desaforarlo y lo dejaron pasar y por eso es que hoy puede salir hacer este video deseándole una feliz navidad a todos desde la comodidad de su casa con su familia con todo ese dinero que se robó del estado de Campeche y que muy seguramente lo ha hecho como dirigente nacional del PRI y así quieren que sea presidente de la república vean nada más esta burla que nos hace a todos los mexicanos Amigas y amigos ha sido un año de mucho trabajo de trascendentales lecciones de vida y de esfuerzos muy importantes la mejor oportunidad para superar todos los desafíos es el encuentro con nuestros seres queridos no tengo dudas que cada mexicana y mexicano y cada familia representan el tesoro más grande de México el esfuerzo que todos hacemos por salir adelante es el mérito del que nos debemos sentir muy orgullosos que estas fiestas sean un hermoso motivo para seguir cuidando y velando por nuestros abuelos nuestros padres y nuestros hijos que la unidad la reconciliación la paz y la armonía reinen en cada hogar de nuestro hermoso México a todas las mujeres en especial un fuerte abrazo y que estas fiestas sean una nueva oportunidad para continuar dando lo mejor de nosotros sin divisiones sin rencores ni odio con mucha determinación y carácter vamos por nuevos retos y horizontes conscientes que en cada día que inicia hay un potencial enorme para defender en lo que creemos de parte nuestra y de nuestra familia les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo muchas felicidades pues así la burla amigos de Alito Moreno y esto espero que lo tomen verdaderamente en serio los dirigentes del PAN y del PRD porque ya una vez los traicionó y créanme que Alito Moreno es un político bastante traicionero y sobre todo un dinosaurio de la vieja política de el país y que eso queremos desterrar en todo todo el país que los políticos como Alito Moreno Marco Cortés y Jesús Zambrano ya desaparezcan de nuestro querido México para que pueda México crecer con grandeza y sobre todo que podamos tener una transformación en la que todos los mexicanos podamos estar viendo como nuestro país está siendo cada vez mejor gracias al esfuerzo de nosotros mismos y también de que tengamos representantes en el Congreso en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en el Poder Judicial y en el Ejecutivo tengamos verdaderos servidores públicos que vean como su principal función beneficiar a todo México así que vecinos les agradezco su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse a este canal Vecino Político y también a mi canal Alterno Politiquero Noticias y Pregoneros 4T Noticias sigan disfrutando esta feliz navidad amigos nos vemos en una siguiente videoinformación es cuanto ¡Gracias! ¡Gracias!